de la figura también en este partido por hoy se quita la novena Guillermo vamos con la historia del juego la historia de este segundo enfrentamiento duelo de zurdos Oramas en contra de Edgar Torres Edgar Torres en el 7 grandes capítulos el día de hoy y Oramas contestando también con tremenda labor de ambos zurdos que incluso llegaron con 0 a 0 oportunidades hubo para los venados y también para los naranjeos hasta que llegó el quinto episodio en contra ya de Raúl Barrón hizo la modificación Castilla trajo a Barrón y Salas le pegó el imparable productor de dos carreras así llegaba Flores antes Sebastián Valle y los venados de Mazatán ganando el juego dos carreras contra 0 Rolando Acosta vino en plan de emergente y el bolsillo también aprovechó errores más tarde el imparable de Rolando Acosta productor de la primera carrera llegaba Reinaldo Rodríguez con la anotación y el juego dos carreras contra una en la sexta entrada los venados vuelven a recuperar la carrera que fabricó Hermosillo con Ramón Ríos pegando el imparable el juego se colocaba tres carreras a una Robertson llegando con la carrera número tres en el octavo Hermosillo empató el juego con Yadiel Hernández conectando esta rola por las paradas cortas a la ocupada que produce a Rolando Acosta acto seguido Francisco Peguero también en esta rola por paradas cortas no lo sacaron en la primera se empató el juego a tres carreras pero Ryan Newell pudo cerrar las puertas en ese octavo episodio en la novena Fernando Salas permite y el sencillo de Edson García Randy Romero llega con la carrera número cuatro le hacen anotación a Fernando Salas y Ryan Newell en esta ocasión consiguió la victoria el último out sobre Robel Santos gana venados y empata la serie aquí en el ruso así es que cuatro tres el marcador final victoria para Ryan Newell y la derrota